Hoy, primero de mayo, se celebra en el planeta el Día Internacional del Trabajo como una conmemoración a la gesta de reivindicación de los héroes de Chicago. Por eso, desde la Comunidad Andina, como Secretario General, expreso mi saludo de felicitación y reconocimiento a todos nuestros trabajadores en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que hacen posible que hoy seamos la onceava economía del mundo y que con su trabajo y dedicación han forjado la exportación de 120 mil millones de dólares al mundo entero con nuestras mercancías y nuestras manufacturas que ustedes producen en el día a día. Ese esfuerzo, esa tenacidad, ese trabajo debe ser reconocido y por eso concluyo expresándoles mi admiración y mis felicitaciones por un día más que conmemora a la gesta de los que hacen posible el mejoramiento de la calidad de vida, en nuestro caso, de la Comunidad Andina.